Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo quitar las aplicaciones, cómo desinstalar aplicaciones del Motorola Razr 2022. Para desinstalar una aplicación, vamos a elegir Spotify, hay que sujetarla, sujetar el icono y cuando la movemos aparecen dos pestañas, eliminar o desinstalar. ¿Qué pasa cuando elegimos eliminar? La aplicación desaparece de la pantalla de inicio, pero no desaparece del sistema, la tenemos en menú. Pues hacemos lo mismo otra vez y elegimos desinstalar. Ahora aparece la pregunta si de verdad queremos desinstalar esa aplicación, aceptamos. Aquí tenemos una información que se ha desinstalado Spotify y si alguien quiere comprobar esa información, entra en Play Store y aquí vemos que lo único que podemos hacer con Spotify es instalarlo de nuevo. Y es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial.